Esto también quiere decirle a Dani, molesta, ¿no? Molesta, Dani, porque al parecer vacunas falsas en el comercio. Claro, Mari, más que vacunas falsas, son personas que están apostadas en el centro de Santiago, en el casco histórico, específicamente en Plaza de Armas, extranjeros en este caso, que fueron descubiertos por la policía, por carabineros en este caso, y que frenaron este poner vacunas en distintas zonas de Santiago. Y claro, son personas que finalmente no están certificados, no tienen ni la CONACEM, no están certificados en el área de la salud, no están certificados por el Ceremi. Por lo tanto, no es que las vacunas hayan sido falsas, sino que están vendiendo y a través de los gritos alzan la voz en plena calle y ofrecen estas vacunas, en lo que más llama la atención, un laboratorio clandestino. O sea, obviamente las vacunas tienen que cumplir, tal como lo decía en el estudio, con esta cadena de frío, tienen que estar resguardadas, tienen que estar una cantidad de tiempo allí. Sin embargo, Carabineros descubrió a tres personas que estaban apostadas en este lugar y había una que cumplía el rol de alzar la voz y vender estas vacunas para la influenza. Ah, pero a los gritos. Ofrecerlas, decir que las tienen, que se puede vacunar a la gente, a gritos, sí. Y que hizo Carabineros al escuchar esto, al parecer probablemente estaban de civil, me imagino yo, y siguieron a esta persona porque veían como transeúntes chilenos y extranjeros también se acercaban a ellos para finalmente ser vacunados. ¿Qué pasó? Que Carabineros siguió a esta persona y en el centro de Santiago se logró dar cuenta de una especie de vacunatorio clandestino, el cual no estaba certificado por la Seremia de Salud, por lo tanto no podían vacunar a la gente. Y finalmente, claro, fueron estas tres personas detenidas y no tenían ningún tipo de autorización. O sea, por ejemplo, si estaba satinizado, limpio, sanitizado, digo, disculpen, correspondía o estaba totalmente desinfectado, claro, no lo sabemos. Entonces, finalmente estas personas quedaron absolutamente detenidas y claramente estas vacunas fueron sacadas, fueron retiradas para que no siguieran a la venta tampoco. Daniela, nos informaste del alcohol gel que era falsificado, que lo estaban vendiendo de otro producto, pero ahora a los gritos como la Luca y Amil, la Luca y Amil vendían la vacuna. Claro, tal como tú lo dices, Nacho, así, a simple grito, alzando la voz, ofrecían estas vacunas con un precio, obviamente, más barato. Y claro, lo que llama la atención es que ofrecían un tratamiento y quizás el uso de una vacuna que es mucho más expedita, mucho más rápida, no le iba a quitar más de 10 minutos a la persona el hecho de vacunarse. Y con eso ya decían que incluso estaban quizás impedidas de contraer este virus del coronavirus, Nacho. Sí, claro, Dani, bueno, mira, queremos partir con el doctor Sebastián Ugarte de la gravedad de lo que estamos viendo y lo que nos está diciendo y después, por supuesto, con el alcalde, que precisamente es su comuna. Pero, ¿qué le parece a usted, doctor, esto? ¿Qué tan grave es? No, por la información, al parecer no serían falsas, pero ahí hay un detalle clave. ¿Cuál? Si no se mantiene la cadena de frío de esa vacuna, ya no sirve para nada. Perdieron la plata. Entonces, puede que ellos sustraigan vacunas de algún lugar, las quieran vender, sacar dinero, pero el daño que están haciendo, o sea, yo creo que hasta un carterista es más honesto que estos señores. Porque esta cuestión, el daño que pueden hacer... ¿Pero hace daño esa vacuna si se rompe la cadena de frío? ¿Te puede pasar algo? El problema no es que la vacuna en sí misma vaya a hacer daño, sino que es inefectiva. Perder dosis, volver inefectiva, de los 8 millones de vacunas que tenemos para el país, que queden una cantidad inefectiva, nos disminuye la posibilidad de aumentar el efecto rebaño. Es decir, que más gente esté inmune y haya menos circulación de virus. Entonces, la protección del país disminuye. O sea, tenemos ciertas armas para luchar esta guerra y hay alguien que está destruyendo las armas. Ahora, ¿yo como civil puedo comprar esa cantidad de vacunas? Se supone que no, ¿o no? No, porque esto... Son robadas. Esto no ocurre, esto tiene toda una cadena. Está el Estado y están las instituciones privadas acreditadas. Entonces, esto lo más probable es que sea producto de algún comercio ilegal o sustracción. Sí, claro, alcalde. Bueno, esta es su comuna. Ayer la gente está chequeando harto, pero es como no va a haber ningún tipo de fiscalización si andan los gritos vendiendo la vacuna. Nosotros recibimos la denuncia el día de ayer. Recibimos la denuncia y inmediatamente nos comunicamos con Carabineros y gracias a eso el operativo que logró dar con esta banda de extranjeros que estaba en pleno centro, Plaza de Armas y el Paseo Bandera. Los vecinos, los transeúntes, porque es insólito. Esto también es criminal. Igual que la actitud del conductor con coronavirus, esto es criminal. Se está jugando con la fe, pero además con la salud de las personas. Es el llamado también a los transeúntes, que cada vez hay menos, pero que no compren. Porque el alcohol gel es de mentira, o sea, no cumple la labor de desinfección y la vacuna es inocua. Y te aseguro que es falsa o es robada, pero es inocua porque ya perdió la cadena de frío. Entonces no sirve además. ¿Y dónde estaban vendiendo, alcalde? Les voy a preguntar eso. ¿Dónde se ponen como en calle importante? Sí, en calle Bandera. No, a viva vos. Con total displicencia, a viva vos en plenos paseos peatonales. Y ahí Carabineros actúan y los detienen. Y ojalá que también no los pase por simple falta que es comercio ambulante. Esto es una acción criminal. Aquí se está jugando con la salud de las personas. Y hacer un llamado muy claro a la ciudadanía que no compren el comercio ambulante. Porque si no es esto, son juguetes con toluenos, es comida sin la cadena de frío que genera otro tipo de enfermedades. No al comercio ambulante, pero en este caso puntual es especialmente grave. Ahora, ¿a cuántos se están vendiendo, alcalde? ¿Usted sabe? No. Pero usted dice principalmente de ser robada. Seguramente robada o falsificada. Porque además nosotros en Santiago tenemos 25 puntos donde estamos vacunando a los niños, a las personas en riesgo y a los mayores de 65 años. Entonces la vacuna además es gratis. Este es un comercio aprovechándose del pánico, de la psicosis que se ha generado, porque no hay escasez de vacunas. Sin duda que esto es una actitud más que dolorosa criminal. Es importante decirlo, que no hay escasez de vacunas, que se está vacunando gratis, porque efectivamente hay muchas personas que están desesperadas de no ir a los consultorios a vacunarse, o a los hospitales, o a las clínicas, por la cantidad de gente y la opción de contagiarse coronavirus. Ahora, si yo quisiera, doctor, ir a vacunarme y no soy población de riesgo, hoy día no puedo en ningún lugar. No, la instrucción que se ha dado es que, dado esta situación especial, se puede vacunar a gente que está fuera del grupo de riesgo siempre que exista la disponibilidad. Para clarificar a la población, porque el rol político nuestro también es educativo en este tipo de situaciones. Por lo tanto, las mujeres embarazadas, los niños de 6 meses a 10 años, los adultos mayores y los enfermos crónicos. Esos son los cuatro grupos prioritarios que se está vacunando en todo Chile. Contra la inflexión. Contra la inflexión del 15 gratis y, por lo tanto, no es necesario hacer de comprar en la calle pagando. Y, por otro lado, también es complejo porque hay mucha gente que quizás compró, se vacunaron, piensan que ya no son transmisores y siguen contagiando pensando que ellos son... Bueno, muy importante esta información. Gracias, Daniela, que es relevante decirle a la gente no compren el comercio ilegal, puede ser gravísimo, o vacuna falsa, perdieron la cadena de frío, no necesita pagar porque efectivamente el grupo de riesgo se está vacunando gratis. Buenos días, Dani. Gracias, Dani.